Recomienda no exponerse al sol, que nosotros tenemos un sol muy fuerte, estar bien hidratado, elegir los horarios, digamos, de cuando uno se va a exponer el sol, que nunca tiene que ser entre las 11 y las 3, las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Siempre con protección solar, aunque esté nublado hay que usar protección solar, porque igual la radiación, digamos, llega igual al cuerpo, y bueno, y sobre todo también hacer hincapié en la parte alimentaria, tener una buena hidratación y tener, digamos, una alimentación acorde, digamos, sobre todo de frutas, de verduras, digamos, evitar las comidas con grasa, ¿no es cierto? Eso es lo global que hay que adaptarlo a cada nivel etario que uno lo lleve, ¿no es cierto?